Vamos Colombia Sabes que no partiré, sabes que estoy contigo Mas tú me tienes que dar la prueba de amor que te pido Sola no puedo luchar, sola estoy vencida Quienes que hablar de los dos, sin ti mi voz está perdida Porque te empeñas en negar tu amor y por hacerlo hasta pierdes la calma Porque negarte el placer de amar, de amarme bien con todo el alma Si yo quisiera no podría mentir, porque en mis ojos ves mis pensamientos Cuando se quede no puedes fingir, no niegues más tus sentimientos No nos niegues amorcito Piensas que no volveré, si hoy me marcho lejos Temes que siento otra vez, amores y recuerdos viejos Dime que quieres de mi, si soy algo en tu vida Mas no te quedes así, que yo por ti ya estoy sentida Porque te empeñas en negar tu amor y por hacerlo hasta pierdes la calma Porque negarte el placer de amar, de amarme bien con todo el alma Si yo quisiera no podría mentir, porque en mis ojos ves mis pensamientos Cuando se quiere no puedes fingir, no niegues más tus sentimientos Porque, porque, porque Ducha Sabon ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!